Bienvenidos una vez más al canal oficial de Tenochal Spanish. Para el día de hoy vamos a enseñarte una manera bastante sencilla, bastante fácil de volver a utilizar tu iPhone cuando este esté desactivado porque has olvidado la contraseña. Hoy te enseñaremos un software 100% funcional para poder eliminar el bloqueo de pantalla. Ponte cómodo que ya comenzamos. Bien chicos, la herramienta que vamos a utilizar el día de hoy es una herramienta bastante fácil, bastante sencilla de comprender. Aquí tenemos el software que sería Tenochal 4UKey, ya la tenemos instalada, en el caso de ustedes tendrán que descargarla, pero no se preocupen porque les voy a dejar un enlace en la descripción de este video que los llevará directamente a la página oficial. Acá como pueden notar nos da una lista de todo lo que podemos hacer con el software, además de que también es compatible con Windows y también con Mac OS. Si exploran un poco más esta página podrán darse cuenta de que no solamente sirve para poder quitar la pantalla de que el iPhone esté desactivado, sino que también admite otro tipo de desbloqueos. Una vez tengan ya el software descargado e instalado en su ordenador, esta es la interfaz que vamos a tener. Aquí tendremos la opción para poder desbloquear el código de seguridad, tenemos la opción para eliminar el bloqueo de activación de iCloud, podemos eliminar el ID de Apple, entre otras funciones más. Vamos a utilizar esta que sería desbloquear el código de seguridad, esta es la que nos permite claramente quitar la pantalla de que el iPhone esté desactivado. Le damos clic en la parte que dice iniciar y de manera seguida tendremos que conectar nuestro iPhone a través del cable USB en el modo de recuperación. Aquellas personas que no sepan cómo entrar su dispositivo en este modo, pues el software de TenorChat les da una guía para que sepan cómo hacerlo según el modelo de iPhone que están utilizando. En este caso que estamos utilizando para la demostración de este video un iPhone 12, simplemente sería conectarlo a través del cable USB, presionar una vez la tecla de volumen hacia arriba, tecla de volumen hacia abajo y mantener presionado el botón de encendido. Este botón lo mantendremos presionado por unos 10 o 15 segundos hasta que veamos el cable USB apuntando hacia el logo del ordenador. Una vez completada la operación anterior, el ordenador va a reconocer nuestro dispositivo al igual que el software. Aquí nos dice que el dispositivo es soportado, es un iPhone 12 y tendremos que descargar la versión de iOS 17.5.1. Descargarlo es bastante sencillo, no tendremos que utilizar el navegador y tampoco utilizar un programa de tercero. El software de TenorChat nos permite descargar esta versión con simplemente elegir la ruta donde vamos a guardar el archivo y luego dar clic donde dice descargar. Vamos a ver que de manera automática se inicia la descarga del archivo firmware, este es el archivo que necesitamos para poder restablecer nuestro iPhone. Vamos a esperar unos cuantos minutos, todo va a depender de que tan rápido sea nuestro internet ya que este software llega a ocupar 7.46 GB. Así que nada, pausamos el video y regresamos cuando inicie la operación. Como pueden notar ya ha finalizado la descarga del firmware, ya que todo se hace de forma automática. El software de TenorChat va a durar unos 10 o 15 minutos desbloqueando nuestro iPhone. Durante este tiempo no podremos desconectar ni utilizar nuestro dispositivo para no estropear nuestro sistema. Es importante que sepan que el iPhone también se va a reiniciar varias veces, no hay de que preocuparse, esto es totalmente normal. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario y para no hacer tan extenso este video lo vamos a pausar y regresamos cuando finalice el desbloqueo. Bien chicos, como pueden notar por acá el software de 4uKey nos dice que se ha quitado con éxito el código de seguridad. Vamos a pasar ahora a nuestro iPhone, este se encuentra en la pantalla de Hello, simplemente debemos aplicar las configuraciones básicas. Elegir el idioma, elegir el país y agregar una red Wi-Fi para poder activarlo. Al finalizar con las configuraciones básicas ya nos da la bienvenida a nuestro iPhone y ya como pueden notar estamos en la pantalla principal. Aquí podemos ver que el iPhone está totalmente restablecido, no tenemos ninguna contraseña y el mensaje de que el iPhone está desactivado ha desaparecido. Utilizando la herramienta de 4uKey es la manera más fácil de poder quitar cualquier contraseña que presente en nuestro iPhone, además del desbloqueo de pantalla. Ya con hacer este proceso podemos utilizar nuestro iPhone con total normalidad, podemos añadir una cuenta de Apple ID para poder descargar nuestras aplicaciones favoritas y si antes de hacer el proceso habían hecho una copia de seguridad también la pueden restaurar para volver a tener toda su información de regreso. Esperamos que el video les haya gustado y que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El enlace para poder descargar el software de 4uKey lo encontrarán en la descripción. Con simplemente un clic estarán en la página oficial de Tenochark. Gracias por ver hasta el final, nos vemos en una próxima entrega.